La Unión de Periodistas de la Información Deportiva del Estado de Oaxaca renovó su mesa directiva para el siguiente periodo de 2016-2019. La elección se realizó lunes en la Casa de Periodista, y antes, el ahora exdirigente Víctor Hugo Villanueva Rodríguez rindió un informe de actividades durante su periodo 2013-2016. Los contendientes a la presidencia fueron la plantilla comandada por David Carreño y seguida por Gerardo Santaella, José Luis Velázquez y Timoteo Torres, así como la dirigida por Leobardo García, seguida por Guadalupe Ojeda, Ana Luisa Cantoral y Omar Santiago. Tras las votaciones, la plantilla del destacado periodista Leobardo García ganó por 12 votos en contra de 8. En sus primeras palabras como presidente de la UPI, Leobardo García agradeció la confianza que depositaron en él y en su equipo de trabajo, por lo que aseguró que trabajará por la superación del gremio, buscando la profesionalización y unificación de los periodistas deportivos. Para MVM Deportes, Jair Toledo.